...mesa directiva y a todos los que nos ven por las redes sociales. El objeto de crear la Guardia Nacional como institución de seguridad pública prevista en la Constitución que permita recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos es una realidad. Son tres los factores principales de esta situación. Las políticas y medidas económicas implantadas desde hace 30 años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda. La creciente corrupción en diferentes esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación desde hace 12 años de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia. A los 12 años de impuesta, la estrategia de confrontación policial y militar no ha logrado recuperar la paz social, la seguridad y el Estado de Derecho. México se ha convertido en un país de víctimas. Más del 90% de los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional capaz de prevenir e investigar y de identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos. La inseguridad pública es hoy en día uno de los grandes problemas nacionales. Su solución es una justificada exigencia de la ciudadanía y el gobierno que inició el primero de diciembre y ha señalado entre sus principales prioridades. Lo anterior no significa, por supuesto, que las autoridades gubernamentales puedan prescindir independientemente de las circunstancias de una institución policial profesional eficiente y de carácter nacional. Es necesario, en suma, diseñar una solución efectiva a la falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infractores. Debido a las circunstancias, se plantea resolver el problema de los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y de la violencia mediante la creación de una Guardia Nacional expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses. Se propone que adicionalmente a sus funciones como garante de la seguridad y la paz públicas y la preservación de la vida, la libertad y los bienes de las personas, la Guardia Nacional esté facultada como auxiliar del Ministerio Público. Los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional y simultáneamente a capacitar a los futuros integrantes de la institución. Se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado cuya función sea la de participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz pública, así como los bienes y recursos de la Nación. Esta institución se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. Sin embargo, tendrán su propio régimen que preverá requisitos de acceso, permanencia, ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la federación que correspondan. Tratándose de delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando y conducción de este. Los cambios incluyen un régimen transitorio, el cual tiene el propósito de dar forma al proceso de inscripción de integrantes de las Policías Federal, Militar y Naval a la Guardia Nacional, así como la manera en que esta se constituirá en los ámbitos administrativo, organizativo y laboral, este último para salvaguardar los derechos adquiridos por quienes provengan de otras corporaciones. Quintana Roo se une ahora al decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador para instituir la Guardia Nacional a nivel federal. Es cuanto, Diputada Presidenta.